...de los años 50. Si hiciéramos una mínima historia, el día 9 de enero del año pasado, de 1999, tras una decisión adoptada por unanimidad, la Academia de Hollywood decidió darle a Elia Kazan un Oscar extraordinario que premiara su carrera. Un poquito antes, unos años antes, en el año 85, esa misma decisión había sido tomada por el American Film Institute y todos sus miembros se negaron a que se le diera la estrella maravillosa que da el American Film Institute a todos los grandes maestros, ya saben ustedes, empezaron por John Ford, Orson Welles, etc., diciendo que no se la podían dar a un hombre que había cometido un acto de delación con sus propios amigos y compañeros. Eso mismo pasó en el Festival de San Francisco en el año 89. ¿Qué ocurrió con lo de la Academia? Pues que esa decisión tomada por Carl Malden, que acababa de dejar la presidencia de la Academia, el actor de La Ley del Silencio, uno de ellos, tomada, como digo, por unanimidad, al día siguiente fue una bomba que explotó en los medios norteamericanos porque mientras toda la izquierda se puso en contra de esa decisión de la Academia, no digamos nada, los blacklistes, es decir, los que habían aparecido en las listas de la caza de brujas, vivieran o no vivieran en Estados Unidos, como era el caso de Gilda Sen, etc., etc., dijeron que era un atropello de la libertad de expresión. Él a la derecha, la más conservadora, dijeron que era un acto de reconocimiento al coraje y a la valentía de Elia Kazan por haber hecho lo que nadie se atrevió a hacer, fue tomar una decisión propia y delatar a sus propios amigos. El follón fue tan grande que eclipsó cualquier tipo de acontecimiento ese año en los Oscars. Y luego, cuando llegó el momento y salió Elia Kazan, a punto de cumplir 90 años, escoltado por Martin Scorsese y por otro compañero de Scorsese, Robert De Niro, y a saber ustedes que él únicamente dio las gracias a la academia por el coraje que había mostrado dándole ese premio. Lo que vieron la gente de medio mundo, más de 1.500 millones de personas a través de la televisión, es que todo el mundo se puso un plié en el Dorothy Chandler Pavilion y como en cualquier otro acto de un viejo veterano del cine, fue aclamado. Lo que vimos, la gente que estábamos dentro de la sala, fue absolutamente distinto. Lo que oí era que la mitad de la sala estaba sentada y la mitad aplaudía. Y de la gente que estaba sentada, otra mitad, estaba con las manos debajo de sus traseros, o debajo de sus piernas, que era la comisión. Lo puedo decir de primera mano porque yo estaba allí y efectivamente las gentes que estábamos de la delegación española, como era Fernando, Fernando Gómez, entre otros, Pío Cabanillas, pues nosotros ni nos levantamos ni pusimos las manos así. Esto es todo muy delicado y muy controvertido. Si ustedes recuerdan la ceremonia, Scorsese y De Niro decían como que pase esto ya cuanto antes. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que si le hubieran dado un premio, en mi opinión, a Elia Kazan, por lo que ha supuesto su carrera cinematográfica, hubiera sido absolutamente justo. Darle un Oscar honorario cuando él ya lo tenía, suena un poco a provocación, porque dos películas suyas, La Barrera Invisible y La Ley del Silencio, que vamos a ver ahora, tienen el Oscar, a la mejor película extranjera. Además, Kazan tiene el Oscar como mejor director. También creo que es ridículo que si le tenían que dar el premio del American Film Institute a una leyenda del cine americano, no dárselo porque hubiera cometido el acto de delación. Si se lo está dando un cineasta, aparte de lo que él haya hecho, él era un gran cineasta que merecía eso. Hoy vamos a ver la clave de todo esto, que es la película La Ley del Silencio, On the Waterphone, una de las películas más famosas de toda la historia del cine, y no digamos del cine americano, por lo que supuso de innovaciones en todos los niveles. La película está escrita, además, en un momento muy delicado y filmada también mientras los propios gángsters estaban controlando el rodaje, pero lo controlaron de tal forma que, tanto para Kazan como para sus amigos, el productor Sam Spiegel, no les impidió contar exactamente lo que ellos querían. En cuanto a la película en sí misma, tuvo muchos Oscars, fue una película que cambia la interpretación prácticamente en el cine americano, y demuestra que Elia Kazan es un hombre que sabe crear una tensión cinematográfica, como pocos lo han hecho antes. La película tiene una fotografía portentosa en blanco y negro, está rodada con frío, con bajo cero, en Hoboken, en New Jersey, y bueno, yo creo que si hay veces en que un coloquio está justificado, esta noche va a ser uno de ellos, porque va a haber que hilar muy fino para demostrar las intenciones de Kazan y demostrar su punto de vista. Hace unos meses ha salido el último libro sobre Kazan, escrito además por un profesional, Jeff Young, donde tampoco termina de aclarar su postura. Él dice, y ya con esto le paso el testigo a mi querido amigo Antonio Jiménez Rico para que presente la película, que él lo que hizo fue delatar una situación terrible que estaba viviendo su país, y que además él no dio más que los nombres de la gente que ya se conocía, como eran el de algunos amigos personales suyos, que todo el mundo ya sabía que estaban en la lista negra, pero que lo que había era una confabulación del comunismo en Estados Unidos, que se había metido en todos los estamentos, en la política, en la cultura, en el deporte, en la física, los físicos trabajaban todos al nivel de Moscú y a los dictados de Moscú. Esto no es más que otra contradicción más, porque si realmente existía esa conspiración comunista en su país, el ridículo de Kazan solo diera los nombres de sus amigos, tendría que haber dado todos los nombres que él conocía. Pero en fin, ya está en mucho que hablar, y de la película, porque la película, según se ve, es una apología de la delación, pero por otro lado no podemos comparar a escritores, directores, intelectuales que estaban en las listas negras, con verdaderos gángster, asesinos y criminales, que son los que salen en la película. Es decir, que no tiene ese paralelismo que se le vio. Señor Jiménez Rico, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí tienes el testigo de una película muy difícil de presentar. Sí, es curioso porque es una película, como tú has dicho, muy discutida y discutible, que pertenece a una de las etapas más ambiguas de la cinematografía de Elia Kazan. Porque Elia Kazan, yo creo, aunque sea demasiado sintetizar o resumir, tiene tres etapas claras. Una primera etapa, en que hace un cine de esos cines con mensaje, un cine valiente, de denuncia, comprometido. Luego, cuando viene su segunda etapa, que un poco el emblema es la ley del silencio, hace un cine de apariencia comprometido, pero en el fondo absolutamente conservador e incluso reaccionario, que tiene una explicación por su propio itinerario personal. Y luego viene la etapa de madurez, que es la última etapa, que es donde está Esplendor en la hierba, al este del Edén, Río Salvaje, y alguna de sus mejores películas, América, América, que es un poco una etapa de madurez expresiva. La ley del silencio no se podría entender si no se coloca en el momento que tú has dicho que es en pleno macartismo con este problema que tenía Elia Kazan de haber sido acusado por el Comité de Actividades Antiamericanas de comunista y que él reconoció que había sido comunista y se convirtió en un delator de todos sus colegas y compañeros. Da la sensación, vista la ley del silencio, que hizo esta película casi casi para, como también Fugitivos del terror rojo, que es otra película de una tosquedad anticomunista verdaderamente candorosa e ingenua, da la sensación que Elia Kazan hizo esta película como apología de la delación en un caso de manipulación de los hechos, porque como tú has dicho, no es lo mismo denunciar unos hechos criminales que delatar a unos amigos. Pero claro, es que aquí el personaje de Marlon Brandon es un desclasado, es un personaje que no se sabe muy bien si está con los obreros o está con los patronos. Con lo cual, esa denuncia se convierte en delación, esa delación se convierte en denuncia, en fin, todo es bastante ambiguo porque yo creo que la realidad está bastante manipulada. Pienso que la película efectivamente se hizo con toda la intencionalidad del mundo para defenderse él un poco de las acusaciones de que era objeto en la industria de Hollywood, pero lo que no se le puede negar es una enorme solvencia técnica, una enorme solvencia narrativa, una espléndida dirección de actores que, aunque yo sí que noto, quizás en todo el cine de Kazan, una cierta carencia de un estilo propio, de una auténtica personalidad de autor, lo que es innegable es que era un hombre que dominaba perfectamente la técnica y la narración cinematográfica. También en esta película se inicia, no es que fuese en esta película, pero se inicia una nueva forma de actuar. No es casual el que tres actores secundarios como eran Liz Jacob, Karl Malden y Rod Steiger estuvieran los tres nominados ese año para el mejor actor secundario, los tres de la misma película, cuando realmente luego el Oscar se lo llevó, creo que fue Edmond O'Brien por la Condesa Descalza. Pero sí que es cierto que tanto Brando como Eva Marie Sen, como los que he citado, todos procedían de la escuela de interpretación del método actor-studio que fundara Elia Kazan en su momento y que supone una ruptura con la forma de actuar tradicional de los actores anteriores, de los Spencer Tracy, de los Henry Fonda, de los Kerry Grant y esto fue una verdadera revolución. Yo creo que este es un momento muy oportuno para ver en su auténtica dimensión lo que es la ley del silencio, lo que significó la ley del silencio, porque para juzgar este tipo de películas comprometidas y discutidas, el tiempo, el paso del tiempo, les da la posibilidad de que desde ahora, desde este momento, podamos verla con mayor serenidad para ver si realmente era un panfleto en un sentido o en otro. Muchas gracias y para eso, con la mayor objetividad posible, si es que la objetividad existe, así lo haremos. Don Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches. La última vez que estuvo usted aquí era el director de la Biblioteca Nacional y ahora es usted el secretario de Estado de Cultura. Enhorabuena y que usted lo ha dado muy bien. Muchas gracias. Un acto, creo, de...